Mucho gusto. Gracias. Mi humilde cantil, mi lluvia de abril, mi avaricia, mi trozo de pan, mi viejo refrán, mi poeta, la fe que perdí, mi camino oír. Mi carreta, mi dulce placer, mi sueño de ayer, mi equipaje, mi tibio rincón, mi mejor canción, mi paisaje. Mi manantia, mi cañadera, mi riqueza, mi leña y mi hogar, mi techo y mi la, mi nobleza. Mi fuente y mi ser, mi barco, mi red y la arena. Donde te sentí, donde te escribí mi poema.